Alan, lo platicábamos desde la semana pasada, esa ilusión que tiene Guadalajara de nuevamente llevarse esta copa. ¿Tú cómo estás para el partido de mañana? ¿Qué tal? Buenas. La verdad que muy contento, contento y ansioso por jugar este partido, porque en tan poco tiempo que tengo aquí en Chivas, yo creo que me he adaptado a la mejor manera y ya esta va a ser mi segunda final de copa, entonces la primera me quedé con un mal sabor de boca de no poder ganar contra Carétero y ahora viene una revancha, y es algo muy fundamental tanto para mi persona como todos mis compañeros, y como ya lo he dicho, que no vamos a especular nada, tenemos todo el panorama para poder levantar esa copa y el equipo está ilusionado por hacerlo. ¿Qué es lo más complicado que se podrían topar del equipo de Carlos Adrián, tomando en cuenta la situación que están viviendo ellos? Pues bueno, sabemos que es un rival también complicado, que en sí ya jugamos en el de liga, y un amistoso, perdimos el amistoso, y bueno, el de liga por ahí nos jugaron de tú por tú, y hicieron un gran partido, y bueno, sabemos que ellos van a tratar de salir con todo, para tratar de buscar el trofeo, y nosotros no podemos relajar, yo creo que nuestra mejor expectativa hacia un mal resultado es confiarnos y saber que ya estamos clásicamente levantando el trofeo, yo creo que es algo que va a depender de nosotros, y tenemos que trabajar el partido de la mejor manera, obviamente buscar resultados con las cosas que Chivas sabe hacer, lo que es proponer la dinámica y obviamente la contundencia que hemos mostrado.